Hola señor, ¿me da uno? Y el señor dijo, claro niña Que pan tan hermoso señor, tiene forma de caca Yo soy un amigo, soy yo Soy Diana y mi da Soy Gisela y mi da Double trouble en Corea y mi da Hola pedacitos de kimchi Hola yo soy Diana y yo soy Gisela El día de hoy estamos de paseo Porque es año nuevo Es el salal El año nuevo que aquí si les importa Y que a mi me da igual Exacto, solo por eso tenemos unos Segundos libres y vamos a A ver que encontramos que se hace en año nuevo Porque toda la gente se va a sus pueblos A comer con su familia Y pues lo que uno hace en el año nuevo real De nosotros, y en año nuevo cuando Se dice feliz año nuevo Aquí se dice Como se nos echó a perder El plan que teníamos originalmente Vamos a explorar todos los lugares que son Aburritos Que son como tradicionales Vamos a ir a algunos templos Y a caminar solo por el centro de Seúl Para ver que nos encontramos Venimos un templo que Pasamos muchas veces al año Pero nunca hemos venido Pero nunca hemos venido Aquí se llama Tapgogongwon ¿No? Esta es la Samil Moon La puerta Samil Ajá La puerta del tercer día O sea la puerta del Miércoles Martes Porque la semana empieza el domingo Ay vamos a ver el espectáculo Hay que salirnos Veo que esto está muerto Bueno Este fue el palacio del martes Bye Es solamente una puerta Literal Una puerta que lleva un parquecito muerto Donde no hay nadie interesante Vamos a pasar el año nuevo real Ya mañana con Baby Bro Baby Bro Puedes escribir tu mensaje en una oveja ahora le escribe es que es personal son tus deseos y a mí se me cumplió porque regresamos no quiero escribir un deseo secreto para mí vamos a ver que así es como dominamos el coreano perfecto véanlo dice él es para buda el deseo dice dul de el buda de jimán y bajos y pollo digo nada tú en igual o sea que queremos conocer a los dos qué opinas de esos deseos bien creo que todos los estudios que hemos pedido en corea se han cumplido si no me había dado cuenta bueno ahora parte de este voy a pedir uno de verdad ahora ya estamos uniendo todos nuestros deseos y los vamos a poner juntos en esos arbolitos de los deseos mágicos chisela tiene razón siempre que hemos puesto deseos en unos árboles de este tipo se nos han cumplido entonces entre más alto mejor y creemos mucho en esos deseos así que si ustedes vienen a correr algún día y se topan alguno de estos árboles donde puedan poner sus deseos pues déjenlo dejen sus deseos árboles hermosos vamos a comprar un pan de popó así se llama tom pan de popó pan yo me compré un chocolate caliente porque tengo ese chocolate caliente mmm Vean, vean lo que tiene Gracias Ya llegamos a la azotea Una de estas mesas tiene mi nombre Vamos a ver si todavía existe Supongo que 5 años después Yo no puse eso Kim Se Jong Como el rey El vino ahí, mira la del ciduro No, no está ¿Quién borró mi nombre? Quiero escribir en una caca de papel Uy, igual la caca Uy, igual la caca Le caca En español es la caca Camino de los corazones rotos ¿A dónde repáralos? No sé Miren la muñequita esa El gatito de cacao Ahora estamos en una tienda de tés Mi favorita en todo Corea Es de yeju, entonces Yeju es como muy popular por el té Aire y por lo tanto frío Estamos buscando dónde llegar It's very cold Oh my God Tachua Quiero pescado asado El día de hoy traemos un cámara, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, en una sesión alta. Aquí venden zunde. Guácala. La cinqueta, diría nuestra amiga. Chocpal. Es un miércoles a las 5 de la tarde, ¿está que esta vacía? Digo, no, no, muerta, pero vacía siempre. No, 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 no. El señor se lo acaba viendo y go, wow. Ya encontramos dónde comer desde el 2009. Bong Chi, cómo se abre. Ah, tengo que mover aquí. Y tiene una canción que me gusta de Ma. Venga. Dijo, donde quieran. Vamos a comer el champón con crema y con salsa de tomate ricante. La otra vez que yo fui con una amiga era de la muerte. No, cuando te sirven el champón normal es un plato más grande que este. ¿Cuándo te sirven ahí? Chalamoc y suminidad. Digo chalamoc y suminidad porque ya va a pagar. Esto es todo por el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado, haber pasado el primer día de Año Nuevo Chino con nosotros en Corea del Sur, donde vivimos. Esperamos que les haya gustado. Porque es que muchos no lo saben, también hay gente que dice que nunca salimos a la calle. Claramente esa gente no vea nuestros videos, ¿cómo no vamos a salir a la calle? Siempre grabamos en la calle, discúlpenme, no sean... ¡Dios! ¡Ah, perdón! Digo, fui. Es que a veces me molestan mucho los comentarios estúpidos. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias por vernos. Ya saben qué, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Doltero Bolén Corea. Eso es importante porque ahí contamos cosas que en el canal luego nos alteran. Entonces, si quieren saber por qué tenemos sedes navideños y demás, vayan a Facebook. También estamos en Twitter. Y estamos en Instagram. Esperamos que les haya gustado el video, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos en sus redes sociales. Y suscribirse si todavía no lo han hecho. Muchas felicidades para ustedes que nos celebren el Año Nuevo Chino. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!